Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar un modelo de elevación digital y construir curvas de nivel cada 12.5 metros, o le podemos dejar en 12. Bueno, aquí en mi blog, en esta entrada, vamos a este enlace, nos pasa a esta página de Ear Data, y vamos a iniciar sesión, si no tenemos una cuenta, nos registramos y la creamos. Ahora dibujamos un polígono en nuestra área de interés, en este caso Loja, de donde vamos a descargar el modelo de elevación digital. Ahora, en esa parte donde dice Dataset, está generalmente activado Sentinel-1, vamos a activar el que dice Alos Palsar 2006-2011. Luego hacemos clic en Filtros, Filters, y vamos a bajar, en donde dice Additional Filters, en File Type, vamos a seleccionar High Res, Terrain Correct, listo. Cerramos los filtros, y le ponemos clic en Buscar Search. Aquí me salen los modelos de elevación digital disponibles, pueden verlos en la parte derecha, cuáles están. Tengo diversas alternativas, en este caso el que se marca en rojo, es el que está actualmente. Selecciono otro, también tengo. Y suponiendo que ya elegimos el modelo de elevación digital, que se adapta a nuestra área de estudio, nos vamos a la parte derecha, donde dice Send Detail, y hacemos clic en el botón Descargar, Tomlant File. Guardamos aquí el archivo, lo abrimos, como quieran, aceptar. Mientras se descarga el modelo de elevación digital, voy a aprovechar para abrir QGIS, ArcMap y ArcGIS Pro. Se descargó el archivo, abro el archivo compreso, y tenemos esta carpeta, la descomprimimos, en una carpeta donde vayamos a guardar nuestro DEM. Ya está guardado, voy a pasar ahora a ArcMap. En ArcMap me voy en el botón Add Data, en la carpeta DEM, abro el archivo de Alos Parcel, y tengo en diversos formatos. Selecciono el DEM.TIF, le hago clic en Add, Agregar, construyo pirámides, y aquí ya tengo mi modelo de elevación digital. Ahora para generar las curvas de nivel es muy sencillo, necesito una extensión activada de Special Analyst, me voy en Special Analyst en ArcToolbox, bajo donde dice Surface, selecciono la herramienta Contour, se abre la herramienta Contour, en Input Raster, selecciono el modelo de elevación digital, y en Contour Interval, el intervalo de las curvas de nivel. Acá le voy a colocar 12, aunque lo ideal sería que coloque 12.5, pero bueno, por medio metro no me voy a complicar. Aunque aquí podría colocar el valor de 1 o hasta de 0.5, pero eso es antitécnico, porque en realidad la resolución mínima sería de 12, de 12.5. Entonces ese sería el valor ideal. Le damos clic en OK, y podemos ver que ya me generó las curvas de nivel, cada 12 metros. Hago un zoom, desactivo el DEM, y aquí tienen las curvas de nivel cada 12 metros. Ahora vamos a hacer el mismo proceso en ArcGIS Pro. Cargo el modelo de elevación digital, en ArtData, abro el DEM en la carpeta que guardé el modelo de elevación digital, cargo el archivo DEM.tif, si hago clic derecho en las propiedades del DEM, en Source, en Raster Information, en Cell Size podemos ver el tamaño de celda de 12.5. Ahora nos dirigimos a Análisis, clic en Tools para abrir las herramientas de geoprocesamiento, en Toolbox, igualmente nos vamos al final donde dice Spatial Analysis Tools, en Surface, Contour, en Input Raster selecciono el DEM, en Contour Interval escribo 12.5 el intervalo, pero le voy a dejar en 12, aunque eso no es correcto, lo correcto es 12.5, y le hacemos clic en Run. Vemos que finalizó, cerramos esta ventana de diálogo, hacemos un zoom, y aquí tenemos las curvas de nivel, cada 12 metros. Ahora vamos a hacer este mismo procedimiento en QGIS, pasamos a QGIS, desde el navegador voy a ir directamente, donde dice DEM, la carpeta de Alus Parcer, y hago doble clic en el DEM.tif, para que se cargue. Tengo aquí el modelo de elevación digital, acá en la caja de herramientas de procesos, es muy sencillo, busco la herramienta Contour, o curva de nivel, curva de nivel, en parámetros como capa de entrada, el modelo de elevación digital, y en intervalo entre curvas de nivel, le vamos a dejar en 12, aunque lo correcto es 12.5, le damos clic en Ejecutar, vemos que la tarea ha completado, cerramos, clic cerrar, hacemos un zoom, vamos a las capas, desactivo el DEM, y aquí tenemos las curvas de nivel cada 12 metros, si hago clic derecho, abro la tabla de atributos, pueden hacer lo mismo en ArcMap, o en ArcGIS Pro, y aquí tenemos el campo de elevación, en ArcGIS sería el campo Contour, y podemos ver, que están las curvas de nivel cada 12 metros, de 28 pasa a 40, y así sucesivamente con los intervalos, muy bien, si te gustó este video, no olvides darle una manito arriba, activar la campana, y suscríbete a mi canal, esto ha sido todo, espero que sea de tu utilidad, y muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!